Breves informativas en Radio República. La activista alertó que en Santa Clara, los huelguistas Alberto Reyes Morales, Luis Enrique Santos y Josmel Martínez Corcho también están delicados de salud, en especial Reyes Morales, quien es diabético y le falta un riñón. En placetas, el secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Mayo, Jorge Luis García Pérez Antunes, se encuentra delicado al cumplir 10 días en la huelga de hambre, según su esposa, la activista Iris Tamara Pérez Aguilera. Quien explica que el líder opositor tiene muchas sudoraciones, dolores de cabeza, calambres y mareos y ha sufrido varios desmayos. Este lunes, 17 de septiembre, familiares del preso político Jorge Vázquez Chaviano, entre ellos su esposa María del Carmen Hernández Martínez y su madre María Elena Chaviano, están plantadas frente a la prisión de Guamajal, donde se encuentra encarcelado el activista y en huelga de hambre. Las mujeres exigen la liberación inmediata de Vázquez Chaviano, quien fue trasladado de la prisión de Manacas a Guamajal el pasado sábado, 15 de septiembre. De aquí no nos iremos hasta tanto, nos dejen ver a Jorge Vázquez Chaviano y lo liberen, dijo María del Carmen Hernández a Radio República, desde el frente del centro penitenciario. La solidaridad con los huelguistas sigue incrementando a través de toda la isla. Desde Vánez, Holguín, la dama de blanco Marta Díaz Rondón explicó, este 17 de septiembre, que activistas del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, estaban realizando un ayuno de apoyo y en reclamo por la liberación de Jorge Vázquez Chaviano. El domingo 16 de septiembre, 10 activistas de derechos humanos marcharon por las calles de la ciudad de Holguín, gritando consignas como Libertad para Jorge Vázquez Chaviano y Abajo la dictadura, en una muestra de apoyo a los huelguistas, según reportó su Lady Pérez Velázquez. El viernes 14 de septiembre, integrantes de la Unión Patriótica de Cuba llevaron a cabo una marcha pacífica por las calles de Altamira, Santiago de Cuba, reclamando justicia para Vázquez Chaviano y apoyo para los activistas en huelga de hambre. Otras muestras de apoyo se han reportado desde diversas provincias. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República, fue para ustedes Raúl García.